El fin de semana tuvimos la oportunidad en mi carácter de secretario de la comisión para el seguimiento a las agresiones a periodistas de reunirnos con el fiscal Gustavo Salas, fiscal especial para este tema y que lamentamos el día de hoy profundamente el asesinato del periodista Miguel Ángel López Velasco, de su familia el día de hoy, muy temprano, él trabajaba en Notiver, en Veracruz y también el día de ayer fue agredido el periodista Cristino Méndez también en Veracruz, de la revista Testimonio y que esta situación nos llevó a buscar, o sea, no estas dos agresiones, este asesinato del día de hoy, la agresión del día de ayer, sino las constantes agresiones que se han presentado en diversos estados contra el gremio de periodistas, contra las instalaciones de medios de comunicación y que se requería una explicación por parte de la Fiscalía Especial. Como ustedes recordarán, en el presupuesto del año que está en curso, aprobado en noviembre pasado, se acordó por primera vez una partida hacia la Fiscalía porque, entre otras razones, de las comparecencias y de las reuniones de trabajo que hemos tenido con Gustavo Salas en esta Cámara, nos decía que un problema es que no tenía prácticamente una infraestructura porque no existe en el organigrama de la Procuraduría esta Fiscalía Especial y por lo tanto, pues no tenía una partida que le permitiera realizar investigaciones, seguimiento y sobre todo traslados a diversas partes del país para iniciar las investigaciones sobre todas las agresiones a periodistas. Por ese hecho, se acordaron tres partidas para este año 2011 de diversos montos, una de ellas asignada a la Secretaría de Gobernación por 25 millones de pesos para medidas cautelares a favor de periodistas solicitadas, implementadas a través de la Fiscalía Especial. Otra más, otras dos más en la Procuraduría asignados directamente a la Fiscalía Especial para la Atención a Agresiones Contra Periodistas una del orden de 20 millones de pesos para la investigación de delitos federales en el ramo de periodistas y una más por 468 mil pesos también para la capacitación a través de la Procuraduría capacitación para la atención específica de delitos contra periodistas y entonces estas tres partidas son más o menos 30, un poco más de 30 millones de pesos y lo primero que nos enteramos es que no se ha bajado un solo centavo por parte de la Secretaría de Hacienda de este presupuesto entonces lo primero que queremos exigir el día de hoy es pedir a la Secretaría de Hacienda a que canalice de inmediato los recursos aprobados por la Cámara de Diputados a la Fiscalía porque se puede prestar a que si no se cuentan con recursos pues no hay manera de operar las investigaciones que de manera grave se presentan en este gremio incluso con un problema adicional porque de acuerdo al presupuesto aprobado en noviembre pasado se estableció que estas partidas deberían de ser ejercidas durante el primer semestre del 2011 y estamos a 10 días de que concluya el primer semestre y no se ha hecho una administración de un solo peso de estos recursos la segunda cuestión que platicábamos con el fiscal era pues que nos informara como iban los diversos expedientes que en materia de agresión a periodistas están consignados en esta fiscalía nos comentaba que hay 33 consignados en proceso ante diversos juzgados del orden federal que por reservas de ley hay que todavía mantener en cierto sigilo pero que se estarían dando un puntual seguimiento a estos 33 expedientes que se derivan entre otras cosas de investigaciones de la Siedo por lo mismo que la fiscalía no cuenta con un personal de policías de investigación es a través de las detenciones que ha hecho la PGR en la Siedo como se derivan estas responsabilidades en materia de agresión a periodistas ante esta situación comentábamos que era necesario buscar un protocolo de seguridad distinto al de los propietarios de los medios de comunicación que emitieron hace unas tres semanas un mes un conjunto de medidas que lleva prácticamente a la autocensura es decir para que no esté en riesgo la vida el patrimonio de los periodistas su situación física pues no hables de determinados temas que es lo que se propone por parte de propietarios de medios de comunicación para evitar una agresión mejor no habla de ese tema no hables de los narcos no hables del crimen organizado porque te puede costar la vida pero esa es una manera de llevar a la censura a la autocensura lo que estamos planteando es que se deben de establecer medidas de alerta urgentes de apoyo a aquel periodista reportero fotógrafo camarógrafo que trabaje o que sea propietario de algún medio de comunicación medidas cautelares de respuesta inmediata entre ellas por ejemplo comentamos el establecer un canal directo con la fiscalía a través de una radiocomunicación sin contar que la fiscalía le otorgue un radio a cualquier periodista que se sienta en una situación delicada para que haya una comunicación inmediata que esté encriptado que solamente se pueda comunicar tanto el periodista como el fiscal que no sea un teléfono abierto sino un teléfono relacionado directamente para que cualquier sospecha cualquier indicio que tenga un periodista de alguna agresión inmediatamente sea de conocimiento de la fiscalía y se le brinde el apoyo para evitar cualquier agresión ahí tenemos un problema porque como está ahorita la disposición legal la procuraduría a través de la fiscalía se otorga algún radio a los periodistas reporteros fotógrafos se considera en este momento peculado es decir porque se da un bien de uso oficial a un particular entonces necesitamos hacer un ajuste en el reglamento de la procuraduría para que esta figura de otorgar un radio para mantener una comunicación activa viva permanente pues no sea considerado peculado creemos que esta es una medida que puede ayudar como una medida cautelar la seguridad de los periodistas la segunda cuestión es que debe de haber un compromiso de todos los procuradores del país de todas las procuradoras del estado de los estados a en cuanto algún juez o la fiscalía especial para agresiones contra periodistas ordene medidas cautelares y las pongan activas no puede haber negación no se puede negar ningún procurador a otorgar garantías de vigilancia cuando así sea solicitado por parte de algún periodista por parte de la fiscalía o por parte de la propia procuraduría general de la república que voy a que no se requiere que los trabajadores de los medios de comunicación traigan guardaespaldas traigan un equipo de seguridad no necesariamente esa es la medida cautelar pero si el que estén incorporados en los sistemas de seguridad que tienen los diversos estados por poner un ejemplo en el caso del distrito federal la policía de la ciudad opera bajo un tiene bajo uno de sus operativos una cosa que le llamamos el código águila que son rondines que hacen las patrullas en las colonias y donde se pone especial atención en estos códigos águila a partir de reportes de los propios vecinos interesados en reforzar la atención de seguridad hacia su persona hacia su domicilio hacia su familia entonces incorporar en estos operativos a quien así lo requiera y evidentemente este el compromiso que hicimos para que en el próximo periodo de sesiones que dará inicio de septiembre a diciembre podamos hacer ya una reforma al código penal federal para que las agresiones a periodistas sean federalizados es decir que sean del fuero federal y no como ahora que los jueces se echan la bolita unos a otros porque alguna agresión la consideran del fuero común el juez federal y al revés y entonces quedan en el limbo de tal manera que todas las agresiones contra periodistas puedan ser federalizados y que haya una corresponsabilidad tanto de los jueces locales como de los federales pero con como delitos federales para que no haya esta situación de escurrir la bolita el balance es negativo las agresiones contra periodistas continúan siguen siendo víctimas de agresiones mortales y esto es algo que debemos de un daño colateral particularmente son periodistas que cubren la fuente de la policía que cubren fuentes económicas y fuentes políticas y que es muy grave que esta situación se siga presentando mes con mes semana con semana en nuestro país pero el elemento central es que la fiscalía pueda contar con recursos de otra manera no podemos exigirle resultados y la fiscalía no tiene estos recursos que aprobó la Cámara de Diputados en noviembre pasado de un poco más de 30 millones de pesos es difícil exigirle resultados de tal manera que hoy hacemos una convocatoria un llamado a la Secretaría de Hacienda vamos a buscar al subsecretario de Egresos en lo inmediato para que antes de que concluya este mes de acuerdo a lo que fue aprobado también por la Cámara de Diputados se puedan asignar esos recursos a la fiscalía y que se puedan llevar adelante estas medidas cautelares y que no nos vuelva a ocurrir lo que lamentablemente ha estado pasando como el asesinato hoy por la mañana del periodista Miguel Ángel López Velasco que era lo que queríamos comentar yo tengo una duda el dinero que se le autorizó aquí en el presupuesto no se lo ha dado Hacienda o ya se lo dio y no lo ha ejercido no, no se lo ha dado o sea nos le preguntamos directamente al licenciado Gustavo Salas cuál era la situación en cuanto a la administración de estos recursos y la respuesta fue que no entonces nosotros nos comprometimos a buscar al subsecretario de Egresos de Hacienda en lo inmediato para que se haga esta esta asignación que se entreguen estos recursos a la fiscalía no se las ha entregado ¿y les dieron algún reporte de en cuánto se ha incrementado la violencia en contra de periodistas y también si es por esta guerra contra el narcotráfico? Bueno lo que me llamó la atención es que todas las investigaciones sobre agresiones a periodistas se derivan de investigaciones del asiedo es decir incluidas al crimen organizado porque por lo mismo que la fiscalía todavía no tiene capacidad operativa ¿no? para llevar adelante por sí misma investigaciones entonces lo que hace es que se está colgando de las investigaciones del asiedo que son investigaciones todas ellas del crimen organizado particularmente vinculadas al narcotráfico al secuestro a la extorsión ¿no? al tráfico de armas a ese tipo de delitos donde cuando detienen algún sospechoso algún involucrado se le se le se le relaciona con agresiones a periodistas en el estado o en el municipio donde haya sido detenido en la zona donde él opera y si este reconoce que participó en esos hechos bueno en ese momento se le finca la responsabilidad se le consigna por agresión a periodistas según el caso ya sea asesinato o solamente lesiones en fin pero lo que voy es que como no tienen como no tiene capacidad operativa para investigar otro tipo de delitos sino todos van vinculados al asiedo pues están todos cargados al crimen organizado esa es la situación que tenemos muy bien les agradecemos muchísimo gracias